buenos días estudiantes en este día vamos a tratar el tema de el aire los contenidos principales que revisaremos son la contaminación del aire vamos a ver en qué consiste la clasificación de los contaminantes del aire vamos a ver algunas tecnologías de tratamiento para descontaminación del aire qué es la contaminación del aire es cualquier alteración en su composición natural puede ser producto de factores naturales sí o producto de actividades del ser humano tiene consecuencias para los seres humanos los animales las plantas y todo el ecosistema por el smog el efecto invernadero las lluvias ácidas la disminución de la capa de ozono y otra fuente de contaminación principal son los automóviles las industrias sí que son grandes potenciadoras de la contaminación del aire vamos a ver una clasificación de los contaminantes del aire sí según su estado por ejemplo según su origen tenemos en los tipos de fuentes naturales por ejemplo erupciones volcánicas procesos biológicos de degradación de la materia orgánica y también tenemos por ejemplo los meteoritos sí dentro de las fuentes antropogénicas tenemos los vehículos las fábricas las industrias las instalaciones de combustión etcétera según su movilidad estos tipos de fuentes de contaminación pueden ser fijas o pueden ser también móviles dentro de las fijas tenemos instalaciones de procesos de combustión de industrias por ejemplo la metalurgia las refinerías de petróleo las industrias químicas las papeleras las madereras las alimentarias en sí casi todas las industrias que tenemos y también pueden ser las domésticas por ejemplo las calefacciones dentro de las fuentes móviles tenemos los vehículos el transporte aéreo marítimo los motores a diésel o a gasolina etcétera etcétera y dentro de las fuentes compuestas tenemos que son las que existen en áreas industriales urbanas según el estado de la distribución espacial pueden ser estas fuentes de contaminación pueden ser muy puntuales por ejemplo las chimeneas de fábricas aisladas pueden ser lineales sí que se refiere por ejemplo la contaminación en que hay en calles en autopistas en carreteras o pueden ser planas que se refiere a aglomeraciones industriales o áreas urbanas para recordar las principales fuentes entonces de contaminación del aire sí cuáles son el monóxido de carbono óseo las partículas suspendidas el dióxido de azufre los oxidantes fotoquímicos los hidrocarburos los dióxidos de nitrógenos los aerosoles etcétera etcétera todo aquello que modifique el estado natural de lo que es el aire tecnologías de tratamiento para descontaminación del aire tecnologías de tratamiento para descontaminación del aire aquí tenemos algunos métodos para controlar la contaminación atmosférica y que son de los más utilizados si bien es cierto es un tema difícil de controlar pero se trata de hacer el mejor esfuerzo con tecnologías como las que vamos a describir a continuación por ejemplo tenemos medidas administrativas contra la contaminación local por ejemplo medidas dedicadas a la gestión directa de la calidad del aire busca mantener por debajo de los niveles permitidos respaldados en la legislación vigente de cada sector se aplica fuentes fijas como fuentes móviles otra tenemos las medidas que se limitan a fijar emisiones máximas permitidas para las distintas fuentes y esto es nuestra realidad en el ecuador simplemente tenemos medidas límites permisibles para diferentes contaminantes del aire pero hay que ir más allá hay que crear impuestos yo que sé este que permitan mejorar este control de lo que es la contaminación del aire principalmente lo que son las industrias y en los vehículos otras medidas administrativas contra la contaminación a nivel global si aquí actúan los organismos principalmente internacionales se aplican también los convenios y tratados para regular este tipo de emisiones y se requieren del compromiso de todos los estados participantes para lograr reducir considerablemente estas emisiones y también tenemos los índices de calidad del aire que son valores que son considerados como necesarios para conocer los niveles de los límites de cada contaminante son indispensables para los procesos de monitoreo y aplicación de normas y leyes que rijan a cada sector otros de los métodos para controlar la contaminación atmosférica tenemos el control de la contaminación por el monóxido de carbono esto se da en las emisiones de combustión interna y principalmente en los automóviles las medidas para el control de estas emisiones tienen que ver con las modificaciones técnicas al motor que se realizan la utilización de catalizadores la utilización de los carburantes que sustituyen a la gasolina y el gasóleo así también el desarrollo de tecnologías alternativas como motores eléctricos etcétera que actualmente se están utilizando mucho en el ecuador y son una gran contribución para disminuir esta fuente de contaminación por monóxido de carbono el control de la contaminación de las partículas sí por ejemplo el polvo las todas aquellas partículas suspendidas que se encuentran en el aire lo que se busca es capturarlas antes de que sean emitidas a los depósitos en la atmósfera en este caso se va a depender mucho del tamaño que tengan estas partículas para aplicar algún método que permita captarlas los más conocidos por ejemplo son los sistemas de separación mecánica la separación hidráulica los filtros separadores electrostáticos y por ultrasonido entonces a qué se refiere esto por ejemplo en una industria se tiene que tener un buen sistema de separación de estas partículas y de esos gases que salgan a la atmósfera si no se realiza eso pues entonces estamos contribuyendo con un gran nivel de contaminación a lo que es el aire y también por último un método consiste en las redes de vigilancia de la contaminación atmosférica considerados como los medios que permiten detectar y hacer el seguimiento de estos contaminantes atmosféricos tanto en el tiempo como en su distribución espacial esto es fundamental si no se realiza un monitoreo constante de cómo está la calidad del aire difícilmente se podrán establecer normativas o reglamentos que permitan controlar lo que es la contaminación del aire y quién está emitiendo esta contaminación entonces esto es fundamental muchas gracias gracias